25 mil dólares de ahorro en el self-employment tax. ¿Esto será verdad o no? Para lo cual le voy a explicar cuáles son los argumentos para que usted pueda alcanzar a ahorrarse 25 mil dólares en el pago del impuesto al empleo por cuenta propia. No se vaya. Quédese hasta el final de este video. El self-employment tax, el impuesto al empleo por cuenta propia, en Estados Unidos se refiere al impuesto del Medicare y el Seguro Social que pagan los trabajadores por cuenta propia. Esencialmente, cuando eres un empleado, tú y tu empleador comparten estos impuestos. Pero cuando eres autoempleado, eres el responsable de la cantidad completa. La tasa del impuesto al autoempleo es del 15.3%, que se desglosa de la siguiente manera. 12.4% para el Seguro Social y 2.9% para el Medicare. Es decir, que cuando te retires, vas a tener una pensión y atención médica. Para ahorrarte 25 mil dólares en el pago del self-employment tax, deberíamos considerar este monto el 15.3%. De tus ganancias netas de autoempleo, para encontrar este ingreso neto, debemos hacer varios cálculos. Vamos a ponerle aquí en la pantalla las fórmulas de cálculo, donde el ahorro de 25 mil dólares proviene de la tasa del impuesto dividido para el porcentaje del 15.3%, expresado como un decimal. Y utilizando la fórmula sería ingreso neto igual a la fracción de 25 mil dólares multiplicado por el porcentaje. El ingreso neto será 163 mil 398. Por tanto, tendrías que ganar aproximadamente 163 mil 398 dólares adicionales en ingresos netos de autoempleo para poderte ahorrar 25 mil dólares. Sin embargo, es esencial recordar que este cálculo es simplista. En la práctica, hay límites sobre cuánto de tus ingresos están sujetos al componente del Seguro Social y del Medicare. En el 2023, el límite es de 160 mil dólares. Existen créditos deducciones que pueden afectar la cantidad del impuesto que pagarías. Una forma de ahorrar el self-employment tax es abrir una corporación S. Una corporación S es una entidad que permite a sus propietarios ser grabados como si fuera una sociedad o una entidad desregulada, pero disfrutando de la protección de responsabilidad limitada de una corporación. A pesar de ser una corporación a nivel estatal, la corporación S no paga impuestos a nivel federal en su lugar. Los ingresos, deducciones y créditos de la corporación fluyen a los accionistas, quienes los reportan en sus declaraciones individuales de impuestos. Una de las ventajas principales de la corporación S en comparación al sole proprietorship o a la sociedad simple es la posibilidad de ahorrar en impuestos del self-employment tax o en impuestos sobre el empleo por cuenta propia. Aquí te explico cómo funciona. Un salario razonable. Si eres empleado, accionista de tu corporación S, deberás pagarte la compensación razonable por el trabajo que realizas para la empresa. Este salario está sujeto a impuestos de la seguridad social y del Medicare, conocido como FAIC. Las distribuciones, las ganancias después de pagarte un salario razonable, cualquier ingreso adicional de la corporación va a ser distribuido como las ganancias y no está sujeto al impuesto del empleo por cuenta propia. De ahí el potencial ahorro del self-employment tax. Por ejemplo, si tu corporación S tiene un beneficio de 100 mil dólares y decides pagarte un salario razonable de 60 mil, solo pagarás impuestos de seguridad social y Medicare sobre los 60 mil. Los 40 mil restantes se distribuyen como ganancias y no están sujetos al impuesto del empleo por cuenta propia. Sin embargo, hay que tener precaución, una compensación razonable. La clave está en la determinación de un salario razonable. Si el IRS considera que tu salario es demasiado bajo en relación con el trabajo que realizas para la corporación S puede reasignar parte de las distribuciones como salario y cobrarte los impuestos correspondientes. Existen costos administrativos. Mantener una corporación S tiene costos administrativos y requiere en cumplir con formalidades corporativas. Pero existen beneficios adicionales. La corporación S no puede proporcionar ciertos beneficios a sus empleados de forma tan ventajosa como una corporación C. Si estás considerando establecer o cambiar a una corporación S, es esencial consultar con un profesional, con un preparador profesional de impuestos para garantizar que la estructura adecuada para tu situación y para asegurarse de que cumplas con todas las regulaciones necesarias y no obtener grandes multas. Si este video ha sido de valor para ti, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.